hola amigos de rumbo 18 cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo un relato de terror de una suscriptora la verdad es que está muy interesante es algo corto el relato pero es muy muy interesante y espero les guste también me gustaría recordarles que nos pueden seguir en facebook como rumbo 18 y no olviden suscribirse a este canal ya somos al día de hoy 555 suscriptores muchas gracias a todos y esperemos llegar a muchas más personas que les gusten en este tipo de relatos cosas de nuestra querida ciudad y sin más que decir comenzamos con este relato el misterio del árbol del rastro municipal de tehuacán recuerdo que un día fui con mi hija al centro de la ciudad a comprar algunas cosas para la casa de regreso tomamos la decisión de venirnos caminando ya que mi casa no queda tan lejos del centro de la ciudad tomamos el paseo hidalgo hasta las 7 poniente y subimos rumbo al rastro municipal íbamos pasando por el parque de la colonia benito juárez recuerdo que no era muy tarde incluso todavía estaba el sol pasando por el rastro justamente debajo del árbol más grande que está para doblar hacia la 4 sur creo que mucha gente la ha de ubicar sentí un golpe en la cabeza como un sape muy fuerte le dije a mi hija que por qué me había pegado y ella me dijo que ella no había sido que cómo me iba a golpear si no nos llevábamos así no había nadie más cerca sentí una vibra extraña y todo el camino de regreso a mi casa me dolió la cabeza y el cuello también sentía una fuerte pesadez en la espalda deduque que aquel golpe me había provocado mal aire por lo que me limpié con un huevo y en efecto me lo rompí en el vaso de agua salió con una bruma blanca hasta hoy no le encuentro explicación a lo que me ocurrió si alguien sabe qué es lo que pasó o qué hay en este árbol que ya tiene muchos años me gustaría saber